Bueno, por lo que se vio, estuvimos bastante más atrás de lo pensado por ahí, no pudimos hacer la mejor carrera que quisimos, pero bueno, creemos que esto todo sirve, hay que seguir trabajando y tratar de estar lo más cerca posible del año que viene para intentar reclasificarnos a los Juegos en esta distancia que es una distancia olímpica, así que nada, estamos no conformes, pero bueno, sabemos que se puede seguir trabajando y ya saldrá mejor. Sí, me encantaría saber en realidad, pero bueno, creemos que el trabajo falta siempre, creo que falta mucho más competir en el bote en sí, este bote lo armamos medio sobre la marcha, fue algo de decisión técnica y no pudimos tener ninguna tirada previa, pero bueno, es a lo que se apostó y creíamos que podíamos hacer algo mejor, pero bueno, es lo que había. No, no, la verdad que la preparación estuvo buena porque fuimos tres semanas atrás zona, a España, y fuimos una semana acá antes de competir, en ese sentido todo muy bien, apoyado por el ENAR, y bueno, nos encanta en todo esto, agradecer como siempre. Y no, el balance, como te decía él también, obviamente nos quedamos con el gusto amargo de que no fue un resultado bueno, no nos salieron las cosas, pero es un proceso, estamos pensando en un nuevo objetivo que son los Juegos Olímpicos de Tokio, y todo esto son pruebas que se hacen en el ciclo, y así, digamos, hay que probar, ver cómo sale, analizar, corregir, y de los errores se aprende, así que sí, así estamos. Y eso se va a ir viendo, es como te digo, estamos en un proceso de pruebas, donde, bueno, me decía él, es un bote que se terminó armando ahora hace diez semanas, empezamos a armarlo, y él en las Copas del Mundo probó con otro compañero, yo con otro, y así vamos probando cosas para ir viendo cuáles son las mejores combinaciones para apostar a la reciclación. Él es un proyecto a mejorar, digamos, tiene 22 años y tiene mucho para mejorar, la verdad que, o sea, yo ya tengo 30, y bueno, le digo que mantenga la motivación, que trabaje, que tiene muchas cosas por delante. Yo tengo un viejo, bueno. No, qué sé yo, siempre lo que me está pasando por ahí, que estoy siempre compitiendo con gente más grande, y de cada uno se aprende lo suyo, esta vez no salió nada, no salió algo bueno al resultado, pero bueno, siempre todo sirve para trabajar, que nos considero, como siempre, tratando de dar lo mejor, y bueno, creo que falta mucho por crecer, pero la edad tampoco es un límite, así que vamos a motivarlo un poco a él también, que falta mucho todavía. Gracias. 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 Gracias.